Cuando elija un color para su casa, considere todas las condiciones de luminosidad. La luz juega un papel principal en cómo el color transforma su habitación. Comencemos con la luz natural. Los colores cambian con la iluminación que se usa en la casa, como fuentes de luz artificial. Aplique una muestra de su color a un cartón para pósteres de una muestra de pintura Benjamin Moore. Luego póngalo en la habitación durante el día para ver cómo se ve bajo las diferentes condiciones de luminosidad en su casa. Selección de color con confianza de Benjamin Moore.